La historia comienza en casa de Arenita, y se encuentra realizando uno de sus experimentos, pero de repente vemos que llega su hermana mayor, y que le deja a sus sobrinas para que las cuide un día. Después la esponja dice que él se encargará de cuidarlas, debido a que tiene experiencia cuidando a niños pequeños. Nos vamos al crustáceo cascarudo, y vemos que las ardillas están molestando a las personas, por lo que Don Cangrejo dice que se vayan del restaurante, y que las cuide en otro lugar. Después se van en camino para jugar en la playa, y vemos que Bob Esponja terminó siendo atrapado en un castillo de cemento, mientras que Patricio se encontraba en su casa viendo la televisión, y termina siendo molestado por las pequeñas ardillas. Comenzamos a ver que se encuentran peleando para ver la televisión, y que las ardillas comienzan a llorar porque terminaron perdiendo, por lo que Arenita decide utilizar su nuevo invento para que vuelvan a la superficie, y así poder descansar de cuidar a sus sobrinas.